Comenzamos de ahí, de esta forma, ¿no es cierto? Y luego ahí, y ahí estamos, de esta forma, así, ya tenemos las garras. ¡No, metes de cero! ¡No! ¡Javi! ¡No! ¿Estamos? ¡Precisión! ¡La verdad es mamá mío! ¡Tiene huella también! ¡Ahí sí, mamá mío, papá! ¡La vieja está comiendo incuidad! ¡Piu! Y ya lo tenemos hasta ahí. ¿Sí? ¿Listo? ¿No es el bajo? ¿Qué sonidos? ¡Muy bien! ¿ições de que se os przygotó? ¡Y! ¡Siete! ¡Muy bien! Ok, tenemos hasta ahí mojerlos Listo La parte de acá Le dicen menos mal ahí sale Si va de error Si viste Charlie Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si 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 Sí, fácil, esto es muy fácil, ¿sí? ¿Esto qué? ¿Esto es el tronco donde está? ¿Ah? ¿Esto es el tronco donde está? Sí, es el tronco de ahí. Sí, es el tronco. Sí, es el tronco de ahí. Aquí está todo, solo falta de pie. Ok. Vamos sacando de esa forma, ¿no? Tiene mucha concentración, ¿no? Sí, es el tronco de ahí. Ok. ¿Vamos? Sí, es el tronco de ahí. No, pues, ya. Si uno diga, usted se ve para tatuador. De una sola utiliza el tronco de ahí. Solo con la puntilla de lora, ¿no? Pico de lora. No, mi niña, si no existe un edificio. Un perrito para empezar. Un perrito para empezar.